Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 26 Versos 1 al 6 En aquel día se cantará este canto en el país de Judá Tenemos una ciudad fuerte Apuesto el Señor para salvarla, murallas y balbartes Abran las puertas para que entre el pueblo justo El que se mantiene fiel El de ánimo firme para conservar la paz Porque en ti confió Confía siempre en el Señor Porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre Porque él doblegó a los habitantes en la altura A la ciudad excelsa la humilló La humilló hasta el suelo La arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies Los pies de los humildes Los pasos de los pobres Palabra de Dios Te alabamos Señor Y escuchemos esta hermosa palabra de Dios A través del profeta Isaías Capítulo 26 Confíen siempre en el Señor Porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre Confíen, confíen siempre en el Señor Pero hay una condición Dice la ciudad excelsa la humilló Es decir, confiemos en el Señor Pero con un corazón humilde y sencillo Como dice aquí Los pies de los humildes Los pasos de los pobres Que demos pasos de humildad Si hemos sido orgullosos hasta hoy Miremos a Jesús Miremos la humildad de Jesús Y empecemos a dar pasos Para ser humildes como Él Como Dios nos ayuda Nos protege Si somos humildes Amén